De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Seguimos avanzando, seguimos avanzando En este mes que ya sabemos que nos estamos preparando Preparando para recibir al amado, al amado al Señor Que la fiesta es de Él, no del viejito de afuero No del comercio, es de nuestro corazón que va a recibir al Señor Y por eso seguimos con estas lecturas que el Señor nos va regalando para hacer Y hoy día dice para que compartamos la luz No nos quedamos, el Señor dice tú eres la luz del mundo Yo soy la luz del mundo y tú eres la luz del mundo Dice el Señor Para que alumbres a los que están en tiniebla Para que alumbres a los que están ahí en la oscuridad Y aquí nos dice Jesús se describe como la luz del mundo Y explica por qué Él vino Para que todo el que crea en mí dice No siga en tiniebla Eres llamado por el Espíritu Santo Para llevar la luz de Cristo en un mundo de tiniebla Un mundo que estamos nublados No con la nube del cielo Sino que estamos nublados con el egoísmo Con la violencia Estamos nublados con la falta de perdón Con el orgullo, con la soberbia Y nos sigue diciendo Esparcen la luz de Cristo Con por tanto que de manera que Jesús lo haría Con amor, con perdón, con paciencia Haciendo un esfuerzo extra, etc. Ahí vas compartiendo la luz Y haciendo escuchar tu voz Para explicar quién es aquel A quien imita si es por qué Te das cuenta Por eso eres la luz Explicando Yo sigo al Señor Que es la luz Yo quiero que tú también lo sigas Y dice Puedes cambiar al mundo Comenzando por ti Por tu hogar En lugar de trabajo Tu entorno Cuando la razón de tu conducta Amable, buena y cariñosa Se aclara y atada Y simplemente a tu fe en Jesús A tu fe en Jesús Tú eres la luz Y el Señor confía en ti En tu misión Por eso te deja la palabra Por eso nos deja la palabra No lo defraudemos No lo defraudemos Sobre todo en este tiempo En este tiempo Para que llevemos esa luz Que necesitan los demás Esa luz de Jesús Y por eso dice Y se fue En Lucas 13 Y fue por toda la región de Jordán Predicando Un bautismo de conversión Para el perdón de los pecados Como está escrito en el libro La voz que crita en el desierto Preparen el camino del Señor Palabra de Dios Vamos siguiendo la historia de Zacarías Cuando ya nació Juan Y ahora Es aquí Él Fue en esa misión A preparar el camino Era la voz en el desierto Y el Señor hoy día te pide Que a lo mejor Tú también seas esa voz en el desierto ¿Y qué es lo que dice? Preparen el camino del Señor Tú tienes que ver eso Preparar ¿Qué significa preparar el camino del Señor? En este minuto Estamos preparando la venida del Señor Para que la casa la estamos juntando Estamos arreglando Sacando las costinas Limpiéndonos Si es que hay Y si no limpiando los billesitos ¿Por qué? Para que venga el Señor Y la gente que va a venir O tú quieres hacer un cambio Perfecto Pero lo importante Es el cambio del corazón Que el Señor quiere que hoy día Seas tú el saludo Así que le podemos decir que sí Sí Pero yo no sé hablar Yo no conozco la Biblia Perfecto No sabes hablar No hables No conoces la Biblia No la conoces Perfecto Pero el Señor te ha dado una paz Te ha dado un amor Se ha entregado a ti Y con tu ejemplo Jesús más que con palabras Era su ejemplo de amor De dulzura Donde iba a poner orden Donde llevaba esa sonrisa Ese amor Ese abrazo de perdón Él predicaba Con su ejemplo Así que hermano, hermano querido Hoy día Nos vamos a proponer Llevar esa luz A lo que le falta A esa luz Al que está pasando Por un mal momento Y no tiene ninguna otra salida Que a lo mejor la droga Que a lo mejor el trago Que a lo mejor la droga Pero tú le vas a llevar La luz del Señor Así que dile Vamos Señor Dame tu luz Para poder ir a alumbrar A mis hermanos Que están en ti Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida en ti Señor Ven y amame Ven y amame Ven y amame Ven y amame Quiero recibir todo tu amor Ven y amame Ven y amame Ven y amame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Extra bailar Son Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. ¡Gracias por ver el video!